Sí, sí, la letra es mía. El gerente se ha pasado por aquí y la ha amagullado. Entonces ella la ha amagullado y la habrá dejado... Sí, ponte, porque hay mucho espacio, lo habrá dicho aquí. Ya se ha movido, porque estaba aquí donde estaba la TT, y se ha movido. El botón está ahí. Se van tornando, parece, el abrigo. Este es el abrigo. Mi madre es muy hermosa, y la alegría. La madre es muy hermosa. Esta es la que he la de... Esta es la verdad. Y esta es la verdad. Muy hermosa y la verdad. Gracias. Gracias.